No te quiero de llorar, te robas felicidad Jamás yo podré olvidar lo que me daba Jamás El destino me engañó, mi vida pido perdón Y por siempre está a mí la te doy las gracias Por todas las veces que te fallé, por todas las horas que te quité Por toda la vida que te gasté, seguiste fuerte siempre de pie Tú me decías apunta al cielo, sé valiente y no tengas miedo Pero yo siempre era de hielo y tú por mi culpa perdiendo el pelo Eres mi ejemplo, mi luz, mi guía por esas noches que no dormía Pensando siempre en la policía que me llevara y no volvería Y lloraste por mí cuando me trincaron, denuncias juicio y la puerta abajo La calle hablaba de mis pecados, pero tú siempre cogías mi mano Estaba segura de quien habló, del que había causado tanto dolor Porque siempre estuviste tú la razón, por eso ahora yo te pido perdón Porque no te mereces vivir así, porque me levantaste cuando caí Porque no pararé hasta verte feliz, porque seré alguien gracias a ti Uh, 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 uh Te pido perdón y por siempre esta a mi la te doy la gracia Mami te pido perdón por no ser lo que tu te esperabas Por los malos momentos pasaste me perdonaste no me perdonabas Elegí un camino lleno de trampas los chivatos esperando en la casa Perdón por la llamada a la santa perdón por las multas perdón por las cartas Te acuerdas de chico en la casa soñando con seis astronautas Te acuerdas de la playa a la santa cogiéndome en brazos y rompí la chancla Muchas más veces me recogiste cuando solo vi que no podía Muchas veces tuve que mentirte pa' verte siempre y durante todo ese día Ahora te escribo esto y pa' decirte mami que eres lo que más quiero en mi vida mami Con que tu no me hagas yo te guardo mami con que no te lo diga siempre estoy aquí Que no llores por mi, por mi vida cari Siempre caigo de pie como un gato sabes lo que nunca digo te lo digo y a ti Eres la única mujer de mi vida mami Si Mami Mami No te quiero ni llorar te robo ni felicidad jamas yo podro olvidar lo que me quedaba El destino me engaño, mi vida pido perdón Y por siempre está a mi lado, te doy la gracia Gracias por ver el video